...sobre un presunto acuerdo ilegal entre el gobierno del expresidente Martín Vizcarra y el laboratorio Sinopharm va tomando cada vez más fuerza. Y es que ahora quedaría claro por qué nunca se firmó ningún contrato con laboratorios como Pfizer y AstraZeneca que tenían propuestas concretas en el mes de septiembre, mes en el que algunos de los integrantes del comité multisectorial encargado de las negociaciones ya estaban vacunados con el lote extra de Sinopharm. Siempre era que estaban revisando, que estaban viendo, que los expertos del MinSA tenían que evaluarlo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se negó o se rechazó la propuesta de AstraZeneca, estamos hablando de septiembre del año pasado. Se rechazó la propuesta de AstraZeneca porque decían que tenía una faltada información cuando AstraZeneca era en ese momento la empresa que tenía mayor información sobre su vacuna. Para el mes de noviembre, el acuerdo con Pfizer era casi un hecho. Incluso el laboratorio se había comprometido en enviar al Perú un primer lote de 50.000 dosis en diciembre. El lunes 30 de noviembre se debía concretar la firma, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo principal negociador, Arturo Jarama, ya estaba vacunado desde un mes antes, dio marcha atrás debido a supuestas cláusulas que no eran favorables para el Perú. Según el semanario Hildebrand en sus 13, el comité multisectorial encabezado por la Cancillería nunca tuvo la intención de firmar el contrato con Pfizer, hasta que se concretara el acuerdo con Sinopharm, que ya había enviado el lote extra de 3.200 vacunas prácticamente de regalo. Ellos se han inmunizado con vacunas que han entrado sin registro sanitario para un estudio clínico. Según la ley, tú no puedes administrar un medicamento o una vacuna si no tienes registro sanitario. Total inmoralidad e indolencia. No les interesó nada, solamente que ellos estén vacunados y listo. El resto, que esperen. Eso es inaceptable. Es por estos indicios de un aparente pacto ilegal que en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, el parlamentario José Luis Zancalle insistió en que se apruebe investigar a Martín Vizcarra por el presunto delito de colusión. El denunciado ex presidente Vizcarra se aprovechó de su cargo en el marco de las negociaciones comerciales con Sinopharm. Para la adquisición de vacunas, concertó la celebración del acuerdo recibiendo como parte de estos ilícitos actos vacunas para sus allegados. La subcomisión de acusaciones constitucionales tenía previsto analizar las ocho denuncias contra Martín Vizcarra durante esta mañana, pero finalmente se acordó elaborar informes por separado respecto a los casos de antejuicio por delitos y los casos de juicio político por infracción a la Constitución.